Aunque hace ya dos meses que se definieron los 10.676 candidatos que completan las 1.017 listas que existen para ocupar los cargos en juego, recién hoy comenzó la campaña de forma oficial. Con las limitaciones que impone la pandemia, especialmente en lo que se refiere a las aglomeraciones en los actos y el hecho de no haber primarias y que los candidatos tendrán solo este periodo para tratar de lograr el voto de los salteños, sin dudas esta será una campaña típica. De 28 días hasta la veda que comenzará a las 8 del viernes 13 de agosto, 48 horas antes del inicio de la votación prevista para el domingo 15. Estas dos circunstancias auguran que los medios y las redes sociales se impondrán en las preferencias de los candidatos por encima de las tradicionales caminatas, actos masivos o recitales. Ya preseleccionaste a tu candidato favorito. Siempre has insistido en la necesidad de achicar las partidas políticas, el presupuesto que se destina a la política en general. Sí, señor. ¿Qué ideas tenés respecto a esto que se pueden llevar adelante desde la Cámara de Senadores? Eliminar la casa del Senado. Lo primero. Sacar el Senado. El Senado tiene que acabar. Ir a una única moralidad. Una única moralidad. Menos plata, menos estructura política, menos gente sostenida por lo poco que laburan. O sea, no puede ser que ya somos... el 45% de la gente que labura sostiene al otro 55%, o sea, con planes o dentro del Estado. O sea, eso se tiene que acabar. La otra vez me decía alguien, pero habría que quitarle los planes sociales a los que reclaman y cortan rutas. Y los chicos de los planes sociales tendrían que darse cuenta que si siguen cortando rutas, todos vamos a terminar siendo planeros, porque no hay quien labure. Pero para esto no hace falta justamente trabajar en la reforma y este punto ya no fue incluido en la reforma. ¿Cuándo se podría llegar? Me importa, hay que incluirlo. ¿Vos te crees que esta reforma sirve para algo? Por favor, esta reforma me parece a mí un escándalo. Es la reforma de la impunidad. Te tiran el verso de que no, que menos mandato, y por detrás se está escondiendo una corte de justicia totalmente amiga para sostener el estatus quo actual, es decir, que a nadie le pase nada. Acá, mirá, se han robado todo, absolutamente todo, y no hay un solo político en cana. Es espantoso lo que ha pasado acá. Escuchame, Manuel Cornejo, este... Ex gobernadores, que yo no puedo hablar porque no tengo una prueba concreta, Manuel Cornejo por lo menos ya sabemos los montos exactos que se robó, porque se los robó de la caja, el ex intendente de San Lorenzo, viejo Gonza, son escandalosos. Se afanan la plata, sacan la plata por caja y se la llevan a su casa. ¿Y reducir el tiempo de mandato podría reducir esto? Claro que sirve, por supuesto, nosotros vamos por un solo mandato, un solo mandato, no dos, uno. Y no volvés más. Nunca más volvés. Porque nosotros teníamos una constitución sabia. El gobernador llega y se va. Y listo, y te llevas el diploma, llegaste al gobernador y se acabó. ¿Sabés qué es un gobernador? Es un administrador nombrado por el voto popular. Es más o menos como el presidente del consorcio. Lo que pasa es que acá el gobernador es una especie de, ya dirán, ¿me entendés? Una especie de capo, gitudo, que aparte seguro que se tiene que hacer rico, porque todos se hacen ricos. Bueno, no es así. Creo que es lógico que el PRO y Juntos por el Cambio más crezca. Queremos eso. No queremos más un partido que sea un apéndice de una variante, de una cepa del justicialismo, porque ya como estamos en la tela de la cepa, de una cepa justicialista. No. Usted quiere inocular al país del peronismo. Queremos que Juntos por el Cambio sea algo diferente y no tener dependencia justicialista alguna. Incluyo en eso a Gustavo Sanz y todo su equipo. La realidad es que yo he desistido de mi renovación de la Banca Nacional para tratar de que Juntos por el Cambio más crezca. Así que estoy peleando el cargo más complejo, que es una sola banca, la de Senador por Capital, porque creemos en el crecimiento sostenido y miramos más allá de una sola elección. Así que, a pesar de que tenía algo ya seguro, he desistido de eso porque consideramos en el equipo que era más importante crecer en la capital y en toda la provincia. Así que en eso estamos.